Buenos días, nos encontramos en una finca en la población de Tornavacas, en el Valle del Jerte, en una plantación establecida ya con un año de edad, y vamos a hacer la aplicación de la SIRC-CRUIT, de micorristas, tricodermas y bacterias, de ATENS, y para una plantación ya establecida de un año vamos a hacer una aplicación de dos pastillas por planta, ya que tiene un sistema radicular desarrollado y dos pastillas le viene mejor. Bueno, como está el terreno y vemos, hacemos un agujero cerca del tronco, metemos la pastilla, la introducimos, tapamos, y la primera pastilla ya estaría puesta. La segunda al otro lado del tronco, hacemos la misma operación, metemos pastillas, tapamos y la aplicación estaría hecha. Nos vamos al siguiente árbol y hacemos la misma operación. Agujero a un lado del tronco, introducimos pastillas, tapamos, una pastilla puesta, y en el otro lado del tronco, abrimos, introducimos pastillas, tapamos, y la aplicación está hecha. Muchas gracias y hasta la próxima.